Sergio Aguayo, Dennis Dresser y Lorenzo Neyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Saludo esta mañana de lunes a Dennis Dresser, que se encuentra en nuestro estudio aquí en la Ciudad de México. Dennis, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Sergio Aguayo, vía telefónica. Sergio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Lorenzo Meyer, vía Skype. Lorenzo, buenos días y bienvenidos los tres. Buen día, Carmen. Buenos días a los tres. Les propongo iniciar este lunes con un tema enorme, con un tema esencial, con un tema que tiene muchos desafíos y grandes preguntas, pero que al poner Andrés Manuel López Obrador el tema del ejército, las fuerzas armadas y la seguridad pública el viernes pasado, en los términos en los que los puso, sí es importante revisar, bueno, en dónde estamos parados y qué puede venir y qué deberíamos esperar que viniera con un nuevo gobierno sobre un tema central. Si algo marca los años que hemos vivido como país, todos lo sabemos, es este espiral de violencia y este fenómeno de militarización, que bueno, pues quedó enmarcado en la nueva ley de seguridad interior, que se encuentra en la corte, algún día de estos la corte resolverá lo que tenga que resolver, pero está el planteamiento que hace Andrés Manuel precisamente sobre el ejército, la marina, las fuerzas armadas y la seguridad pública. Les propongo, Lorenzo, Sergio, Denise, escuchar estos fragmentos y regreso para escuchar su punto de vista. No podríamos dejar de utilizar al ejército y a la marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía General. No se avanzó, no quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad. No se podría atender el problema de la inseguridad y de la violencia en la actualidad sin utilizar al ejército y la marina. Esto, desde luego, tiene que ser transitorio. Pero, en el inicio del gobierno, vamos a actuar de manera conjunta para que, de acuerdo a mis facultades, se pueda contar con el apoyo del ejército y la marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior en el país. Y también, por la situación de grave edad, que prevalece en materia de inseguridad y de violencia, vamos a apoyarnos en el ejército y la marina para garantizar la seguridad pública. Va a ser un proceso para que, en el mediano y largo plazo, ya tengamos una Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Sería muy irresponsable, de mi parte, decir que regresan los soldados a sus cuarteles, los marinos, a sus cuarteles, y dejar a la gente en estado libre en shock. Pero, sin alternativas, también aprovecho para decirles de que en mis recorridos por el país, recogiendo los sentimientos de la gente, existe la opinión casi generalizada que no están funcionando, por decirlo, con diplomacia. No están funcionando las policías estatales y las policías municipales. No están cumpliendo con su responsabilidad. Hay, desde luego, como todo, honrosas, excepcionales. Pero, esta es la amarga realidad. Ya les he informado a los titulares de esas secretarías que vamos a tomar la decisión de proponer a los sustitutos mucho antes del día primero de diciembre, precisamente para que tengamos ya a los que van a conducir este proceso de trabajo organizado conjunto para garantizar la seguridad pública. Yo pienso que para mediados del mes de octubre, vamos a tener ya las propuestas. Necesitamos resolver el problema definitiva con lo que más convenga. Y lo vamos a hacer en el mediano y largo plazo. Vamos a actuar ahora en el corto plazo con el apoyo del Ejército de la Marina. Vamos a llevar a cabo nuestro programa de manera conjunta y, de acuerdo a los resultados que se obtengan, vamos a hacer, vamos a tomar ya una decisión que puede consistir en cambiar el marco jurídico, pero no hacer ningún cambio ahora a la ley de la materia de seguridad pública en tanto no tengamos resultados. Vamos primero a operar en el marco legal actual. Tengo confianza de que vamos a salir adelante. con la coordinación voy a llamar a todos los elementos de las Fuerzas Armadas para que ayuden, como voy a convocar a todo el pueblo en su momento, para cerrar filas y que entre todos logremos la paz y la tranquilidad en el país. Pues declaraciones muy importantes, Sergio. Denise Lorenzo, propongo, Sergio, tu inicio de análisis de lo que significan estos planteamientos que hace Andrés Manuel López Obrador señalando que no podríamos dejar de utilizar en este momento ni a la Marina ni al Ejército para atender el fenómeno de la violencia que la Policía Federal no está en posibilidad de sustituir lo que están haciendo soldados y marinos y que, bueno, pues tiene que informar precisamente que va a seguir recurriendo al Ejército, a la Marina, sobre el tema. Anuncia también que no habrá intención de cambiar la ley en la materia. No la dice por su nombre, pero se entiende que es la ley de seguridad interior que está en la Suprema Corte de Justicia hasta que no haya resultados. En fin, acabamos de escuchar en directo lo que dice Andrés Manuel Sergio Aguayo. ¿Qué piensas de lo que se está planteando aquí? Carmen, coincido contigo en la importancia de este tema y tengo cuatro comentarios, cuatro reflexiones. La primera tiene que ver con la notable flexibilidad que estamos mostrando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, porque tiene fama de ser muy firme en sus creencias, de ser poco flexible, pero una y otra vez está demostrando que cuando escucha argumentos es capaz de modificar sus puntos de vista. Y en este terreno remito al auditorio a un texto muy bien informado de Roberto Roca, ayer en el Universal, en el cual narra con fuentes, supongo, de quienes participaron en el desayuno con el ejército, lo que pasó en esa reunión. Bien por Andrés Manuel, que hace una corrección positiva, porque nos guste o no, se esté de acuerdo o no, y pese a los errores y excesos que han cometido, las Fuerzas Armadas fueron parte de las últimas reservas de institucionalidad de la cual disfruta el Estado mexicano. Segundo comentario, una paradoja notable. Hace 50 años el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, metió al ejército a la trampa de Tlalte-Lolco, porque, sin avisar a la Secretaría de la Defensa Nacional, mandó a francotiradores del Estado Mayor Presidencial a que dispararan contra soldados, policías, estudiantes, civiles. Es a partir de este hecho y de la sacudida que representó para el ejército, que su comandante jefe los metiera en esa trampa, que gradualmente fueron poniendo distancia del uso ilegítimo espurio de las Fuerzas Armadas para reprimir protestas pacíficas. Es clarísima la tendencia que se acompaña de una profesionalización de las Fuerzas Armadas notable. No tengo el tiempo para desarrollarla, pero en estos 50 años se han transformado en su interior las Fuerzas Armadas. En esa evolución, mi tercer comentario tiene que ver con el fortalecimiento, crecimiento, en tamaño y sofisticación de la Marina. Es un fenómeno relativamente reciente de los últimos 50 años, pero se han convertido en uno de los pilares indudables del Estado mexicano. Son diferentes, en algún momento espero que podamos platicar sobre las diferencias entre ejército, marina y Fuerza Aérea, pero en todo caso es uno de los pilares. Y eso me lleva al cuarto comentario. Espero que Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública, finalmente logren consolidar la presencia de la Policía Federal porque hasta ahora todos han sido promesas, pese a que cada presidente sea lo que es ahora la Policía Federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, que han intentado, sin lograrlo, institucionalizarlo. Y si bien una y otra vez recuerdo discursos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto que anuncian que será temporal la presencia del ejército, la marina y la fuerza aérea, al final se rinden y optan por la solución más fácil de quedarse con el ejército, con las fuerzas armadas para responder las guerras contra el narco. Son necesarias, pero son insuficientes. Tiene que fortalecerse la Policía Federal y ahora sí ponerse a corregir las insuficiencias notables de las policías municipales y estatales. Pero, regreso al principio, es muy saludable la flexibilidad que está mostrando López Obrador en este tema. Denise Dresser, ¿qué opinas tú? Yo no entiendo cuál es la corrección positiva en este planteamiento reciente. ¿De dónde venimos? Tenemos un serio problema con la militarización de la seguridad pública. Las fuerzas armadas fueron gradualmente supliendo las labores de la policía a raíz de la instrucción de Felipe Calderón de sacar al ejército a las calles con una presencia que en algunos sitios muy específicos y en momentos específicos ha sido necesaria, pero con costos muy altos. Lo hemos visto una y otra vez. El ejército simplemente no está preparado para confrontaciones con civiles. Lo hemos visto en Palmarito, en Tlatlaya, en Guadalajara, caso tras caso y documentado ya por la academia en los últimos 10 años. Catalina Pérez Correa y sus colegas hablando de ese famoso índice de letalidad en el cual en cada encuentro que hay entre las fuerzas armadas y civiles en México mueren más civiles de la cuenta. Y eso explica en cierta medida pues el brutal incremento de la violencia en la última década en el país. También hay estudios que revelan esta correlación entre el aumento en la violencia y el uso de los operativos conjuntos. Porque, ¿qué pasa? Llega el ejército, llega la marina, se desmantela la policía municipal, sí, muchas veces corrompida, pero era la que mantenía la paz social. Y el ejército simplemente destruye ese andamiaje que permitía cierto grado de paz y de control vis a la población. Y lo que se crea es un contexto en el que la gente se va armando porque no tiene asegurada la seguridad que una policía entrenaba quizá mal, pero que llevaba a cabo tareas que el ejército simplemente no puede llevar a cabo. ¿A quién le hablas cuando te roban el carro o allanan en tu casa o te roban la cartera? No puede ser a un militar y por eso nace el colectivo Ciudadanos Seguridad Sin Guerra como una respuesta a esa militarización, como una respuesta a la famosa ley de seguridad interior que le da una protección constitucional a las tareas que el ejército venía haciendo inconstitucionalmente. Tan es así que esa ley se encuentra ahora ante la Suprema Corte porque una multiplicidad de organizaciones que protegen derechos humanos, que impulsan la paz, han cuestionado su constitucionalidad. Yo le recomendaría al auditorio para aquellos que piensan que es una buena idea que el ejército siga en las calles de manera ilimitada, sin fecha de caducidad, el documental hasta los dientes. Este documental que acaba de ganar un premio del auditorio hace una exposición brutal, puntual, muy profesional del asesinato de dos estudiantes del TEC cometido por las Fuerzas Armadas cuando entran en busca de presuntos criminales y acaban pues disparándole a dos jóvenes y no solo eso, intentan encubrir lo sucedido y criminalizar a los jóvenes. Durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que sacaría al ejército en seis semanas y sí es comprensible que ahora que llega al gobierno enfrenta contextos de información, constricciones, realidades muy difíciles que lo llevan a, dice Sergio, a ser flexible o desandar el camino prometido en la campaña. Hay zonas del país en las cuales en efecto la presencia del ejército es exigida por la población, pero sí me pareció que la declaración se quedó incompleta y quizá fue equívoca al no ofrecer un plan de acción en el futuro, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ofrecer con mucha claridad una retirada escalonada, un programa de profesionalización policial de mano de los gobernadores con zanahorias y garrotes para que los gobernadores también se ocupen de la tarea de asegurar la seguridad vía la policía municipal y estatal que les corresponde. en otras palabras cambiar el paradigma actual porque sin policías funcionales no hay estado de derecho punto y creo que ahí tendría que estar centrada la atención del nuevo gobierno, las prioridades presupuestales, el énfasis y el decir que no se va a cambiar la ley pues es mandar un mensaje a todos los colectivos que lo apoyaron, que apoyaron la idea de la paz, es mandar un mensaje de no abrogar la ley de seguridad interior que según expertos en la materia a los cuales tú entrevistas todos los días Carmen les parece una de las peores decisiones de política pública en las últimas décadas. Estamos en el peor de todos los mundos tenemos al ejército en las calles porque no hay policía funcional y no hay policía funcional porque tenemos al ejército en las calles se pierden todos los incentivos para profesionalizarla y otra vez el observador vuelve a sacar la idea de la Guardia Nacional que su próximo secretario de seguridad pública Alfonso Durazo había dicho apenas hace unos días que esa idea estaba descartada y descartada por buenos motivos entonces queda la confusión de exactamente qué van a hacer y ojalá sí rectifiquen y en octubre presenten un plan para el retiro de las fuerzas armadas de la seguridad pública porque son tareas que no les tocan no les gustan y para las cuales no están preparados Doctor Lorenzo Meyer ¿qué te parece todo esto? ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver Carmen te propongo variar un poquito el el enfoque para qué sirve en el caso mexicano tener a un cuarto de millón de hombres en el ejército y la armada se dice que no es su tarea la seguridad interior ¿cuál es su tarea? el enfrentar a otra fuerza armada profesional de otro país creo que teóricamente puede aceptarse pero que en la práctica y el sentido común nos dice que es imposible porque el otro país con el que tendríamos que enfrentar a nuestras fuerzas armadas es Estados Unidos y ahí sí salvo mejor opinión yo creo que en un encuentro de ejército ejército el nuestro tiene muy pocas oportunidades por no decir ninguna en ese contexto entonces ¿para qué está el Estado mexicano preparando y manteniendo un cuarto de millón de hombres armados si no es para el enfrentarse a un ejército exterior de otro país si no es para la seguridad interna entonces ¿para qué son? ¿para qué están hechos? esa es una pregunta creo yo que viene de muy atrás la presencia del ejército en tareas de seguridad interior nunca ha dejado de existir si tú le echas un vistazo a la historia de rural por ejemplo en los 1940 50 60 el ejército estaba ahí haciendo no en las ciudades cuando se dice que su presencia en las calles bueno eso significa las zonas urbanas las ciudades eso si es una cosa nueva porque nuevo es también el hecho de que hay otros ejércitos irregulares que son los del narcotráfico que no tienen quizá tantos efectivos armados como el ejército pero tienen los suficientes y muy bien armados como para presentar combate serio al ejército me parece Carmen salvo la mejor opinión de ustedes que aquí no hay una respuesta sencilla que no es el caso mexicano un caso común y corriente porque otros países la mayoría por así decirlo a lo mejor el 99% de los países si tienen potencialmente un enemigo externo otro estado que tiene un ejército una marina y una fuerza aérea profesionales y al a ese estado a ese grupo de estados hay por lo menos potencialmente que enfrentarlos con ese tipo de instituciones de nuestro lado bueno del lado del estado que tiene su ejército etcétera pero la situación mexicana es muy peculiar ahora alguien puede decir oigan resulta que Finlandia también tiene una frontera con Rusia Unión Soviética Rusia ahora y si ha usado su ejército durante el siglo XX hubo varios choques entre Finlandia y su vecino ruso o soviético y tuvieron éxito en defenderse es ese el la situación en la que se encuentra México estamos frente a la somos vecinos de la mayor potencia del mundo en el caso de Finlandia con su vecino ruso o soviético se enfrentó a él en situaciones muy especiales cuando tuvo lugar la revolución soviética cuando los soviéticos no estaban realmente muy bien preparados todavía para un enfrentamiento militar pero no tengo duda de que si hoy ocurriera lo mismo Finlandia estaría perdida si es nada más ellos dos los que se enfrentan en el caso mexicano si hubiera un enfrentamiento armado con Estados Unidos seríamos nosotros solitos nadie nos ayudaría entonces ese ejército en términos prácticos para qué sirve decir que se vuelva sus cuarteles en los cuarteles qué hace es una pregunta no estoy dando la respuesta estoy pensando en que México tiene relativamente pocos recursos fiscales poco poco dinero del Estado para mantener a 250 mil personas entrenadas para no hacer nada o tienen algo que hacer fuera de enfrentarse a los retos internos ahora como reto interno si tenemos al crimen organizado o estructurado como ahora también se le puede llamar es un crimen que está siendo alimentado con recursos externos los dólares le vienen de fuera porque su mercancía en buena medida la vende afuera es una fuerza armada no es cualquier cosa no son los rebeldes revolucionarios de antaño que apenas si tenían recursos para enfrentarse al gobierno y al orden establecido esos no quieren enfrentarse al gobierno quieren tirar al gobierno y tienen muchísimo más recursos que algunos de los que anteriormente pretendían enfrentarlo sería necesario Carmen hacer una consideración no solamente sobre si el papel del ejército está en las calles hoy o no cuál es el papel del ejército y de la armada y de la fuerza aérea cuál es me quedo con esa pregunta más que contestar a tu pregunta bueno preguntas hay varias abiertas Lorenzo Meyer desde luego pero esto nos obliga a seguir discutiendo el asunto para qué es el ejército para qué la marina lo que queda claro aquí es un punto de arranque necesario sobre las dificultades hay que decirlo así que tiene un gobierno que va a empezar que es el de López Obrador después de pues la exposición que le hizo el propio ejército a López Obrador en el desayuno que sostuvieron la semana pasada y lo que le habrán contado precisamente ya recomienda a Sergio Aguayo la lectura de la columna de Roberto Rock en el Universal y sí ciertamente en la columna de Roberto Rock bueno pues se habla de la reunión del pasado 22 entre el general Salvador Cienfuegos y Andrés Manuel López Obrador y tal como dice Roberto tuvo un impacto o sea la reunión de Cienfuegos con López Obrador tuvo un impacto en la visión que el presidente electo sostenía sobre temas de seguridad y el rol que las fuerzas armadas deben desempeñar sí bueno aquí el tema es que lo que ha dicho Andrés Manuel sobre el tema de la seguridad y el ejército es una cosa y después de esa reunión es que nos lanza la idea de que si bien vuelvo a usar la palabra transitorio en este momento no puede no ocupar al ejército y a las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado y hacer tareas de seguridad pública eso es el tema que desde luego sacude y mucho porque involucra una definición clave de lo que se esperaría del próximo gobierno que es que reajuste precisamente la tarea de cada quien para qué sirve el ejército tú lo lanzas como pregunta no seré yo la que responda una cosa así porque no tendría yo una respuesta muy clara si nos atenemos a lo que nos cuesta hoy sostener como país el aparato militar que se ha dedicado en los últimos años a combatir al crimen organizado con resultados pues Sergio cerremos esta parte de la conversación y les propongo también irnos al TLC porque estamos a punto de recibir información importante al respecto pero cerremos el asunto con este tema porque es de enorme importancia si tenemos un Andrés Manuel que dice en este momento en este momento no en este momento no habría cambios en la materia legal en tanto no haya resultados no lo dice con toda contundencia pero da idea de que el ejército le habría planteado pues que la ley de seguridad interior esta ley tan cuestionada tan impugnada a nivel internacional y nacional que está en la corte a ser resuelta su constitucionalidad pues por lo pronto no tendría interés en la materia de modificación y este es un tema Sergio sumamente delicado después de todo el debate y discusión que en torno a esa ley existe existió y sigue existiendo y ahora con este nuevo ingrediente pues con mayor razón Sergio mira Carmen entiendo muy bien el argumento de Denise muy respetable y creo que entra en el terreno de lo deseable y ahí aquí yo enuncio cuatro deseos a mí me gustaría que pasara lo primero que Andrés Manuel y su equipo nos entregaran la estrategia general que debieron haber presentado en mayo es decir en mayo y junio según Alfonso Durazo en el Colegio de México habría la estrategia general no la conocemos todavía porque está en elaboración segundo deseo sacar al ejército de las calles tercer deseo cancelar la ley de seguridad interior y cuarto por supuesto más que deseo exigencia castigar los excesos cometidos por los militares en la guerra en las guerras contra el crimen organizado ahora bien mis reflexiones iban en el sentido de lo que estamos viendo que es un estado muy endeble una institucionalidad muy frágil en la cual coincidimos de Denise Lorenzo y yo de que las policías estatales y municipales por lo general no sirven hay excepciones y en ese sentido me parece algo que se le puede pedir a Andrés Manuel López Obrador a su gabinete y a Morena como partido es que se distingan de lo hecho por el partido de acción nacional y el PRI en relación a policías estatales y municipales ¿a qué me refiero? ni Calderón ni siquiera lograron que sus correlicionarios que gobernaban en estados y municipios se comprometieran en la guerra contra el marco tráfico fueron muy pocos vamos en el caso del PRD que gobernaba la ciudad de México que les puedo decir de la política de negacionismo de Miguel Ángel Mancera en ese sentido en tanto se deja transitoriamente y expresé mis dudas de que la transito o mi escepticismo de que esa transitoriedad no se convierta en definitividad pero en tanto se lanza a corregir estructuralmente a la policía o mejorar a la policía federal y corregir y limpiar aquellas policías estatales y municipales penetradas por el crimen organizado pues que utilicen sus gobiernos estatales y municipales para poner la muestra porque creo que ahí tienen la capacidad de crear una nueva institucionalidad y en los estados que van a gobernar deberían ser los primeros en donde se programan la retirada del ejército pero este tipo de planteamientos ni siquiera los podemos criticar todavía porque carecemos de esa estrategia general que urge y un comentario al margen habían descubriado las policías de Coahuila municipales eso de que protegían a la población y que la población iba con ellas cuando les robaban un coche no es correcto no es el caso eran instrumentos eran una extensión de los sicarios eran sicarios uniformados y eso pasa en un buen número de municipios desafortunadamente por tanto creo que en algún lugar estará la solución o las soluciones pero necesitamos con urgencia esa estrategia general que nos tienen prometida para poder hacer reflexiones más ilustradas por lo pronto yo creo que esa flexibilidad de Andrés Manuel me parece saludable en las condiciones actuales no deseable quiero ser bien enfático no deseable pero sí indispensable o inevitable o inevitable dice Sergio inevitable nos dice el presidente electo que en este momento no sale el ejército de las calles entonces entonces cómo cuándo y de qué manera sale y sale ok se queda el ejército pero en qué condiciones haciendo lo que lleva 10 años haciendo que no ha funcionado para reducir la violencia julio fue el mes más violento en la historia reciente con niveles de homicidios nunca vistos el ejército no resuelve este problema y en algunos casos lo exacerba y creo que hay que recordar quién es Salvador sin fuegos con quien desayunó el presidente electo es el que no permitió que el grupo independiente interdisciplinario de expertos independientes el GIE investigara e interrogara al batallón 27 en el caso de Ayotzinapa es el que chantajeó al presidente o me das la ley de seguridad interior o regreso al ejército a los cuarteles mañana es el responsable política e intelectualmente de una ley de seguridad interior criticada a nivel internacional por todas las instancias las naciones unidas la comisión interamericana y a nivel nacional por todos los grupos de derechos humanos abocados a tratar de cambiar el paradigma que está llevando a más de lo mismo sin resultados que sean sustantivamente mejores que los del mes pasado y de ahí la insistencia en que se adoptara una postura distinta con respecto al ejército y con respecto a las policías en el futuro y Sergio creo que no me di a entender con claridad yo no estaba diciendo que la policía municipal funcionara de manera democrática profesional me estaba refiriendo a un estudio de Fernando Escalante publicado en la revista Nexus que se llama La muerte tiene permiso y donde explicaba él lo que ocurre cuando llega el ejército y se desmantela la policía municipal si una policía corrompida una policía ineficaz una policía poco profesional pero esa policía tenía una serie de reglas informales con la sociedad que mantenían un mínimo de paz social al desmantelarse esa policía queda un vacío que el crimen organizado y la población misma llena en un pleito incesante por las plazas por los negocios por la esquina donde se vende la droga por la esquina en la que se vende las flores y de ahí que el resultado de esa investigación fuera pues hay que revisar el impacto contraproducente o los efectos colaterales que producen los operativos conjuntos y el desmantelamiento de la policía en ese sentido iba mi comentario Sergio quisiera agregar para para escuchar a Lorenzo y bueno entrar en esta fase de cierre de esta parte de la conversación que retomando lo que Roberto Rock cuenta en su columna del Universal porque es importante dado que está citando fuentes cercanas al encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la defensa el pasado 22 que le habrá contado o sea que vio Andrés Manuel que le mostraron a Andrés Manuel López Obrador que realidad le mostraron a Andrés Manuel López Obrador como para salir a decir no puedo no seguir recurriendo al ejército y a la marina pues está para saberse y para imaginarse porque lo que dice Roberto es que es que en la en la en la exposición que se le hizo a López Obrador el presidente al presidente electo se mostró se mostraron más de 90 láminas de powerpoint dice comparte Roberto la presentación que se le hizo a López Obrador fue realizada con una presentación pormenorizada se habla de más de 90 láminas de powerpoint sobre el auge del crimen organizado en zonas concretas del país lo mismo que las debilidades de la policía federal la entidad civil que tiene encomendado formalmente enfrentar a las principales mafias de delincuentes y dice Roberto a raíz de ello ambos personajes habrían alcanzado entre otros acuerdos significativos ambos personajes son Cienfuegos y López Obrador habrían alcanzado acuerdos significativos como la permanencia de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública según confirmó pues López Obrador como lo acabamos de escuchar ciertamente sí en este audio que presentamos hace unos minutos y acordaron el mecanismo para la definición del próximo titular de la defensa nacional que ese es otro gran tema el mecanismo para seleccionar de una lista de cinco generales de alto rango que será elaborada por Cienfuegos lo mismo se dijo ocurrirá en el caso del relevo en la Secretaría de Marina que encabeza el almirante Vidal Soberón bueno este tema del relevo en las Secretarías de la Marina y del Ejército bueno le da a proceso pie para titular su portada de esta semana de esta manera AMLO se cuadra AMLO se cuadra es decir AMLO acepta o admite este modelo digamos de usos y costumbres en el Ejército donde los titulares surgen de lo que los propios titulares le plantean al presidente electo en su momento bueno pues aquí se cierra la puerta para que sea otro mecanismo de nombramiento de estos dos titulares se cierra la puerta para que se pueda imaginar bueno eso queda ya en la estratosfera no está a la mesa ya ni de broma el asunto de un civil como titular de las Fuerzas Armadas como ocurre en las democracias del mundo eso ya por lo pronto no queda aquí queda un conjunto de cosas Lorenzo que nos hablan precisamente del tipo de informaciones a las que está siendo expuesto López Obrador en este momento que tendrían que contienen esos 90 esas 90 láminas de la izquierda de Roberto Roch que le mostraron a Andrés Manuel López Obrador sobre la realidad de la criminalidad en México y de la insuficiencia de la policía federal para enfrentarla así que bueno pues tendríamos que imaginar porque no las han compartido y deberían ciertamente ampliar la información a la sociedad pero por lo pronto tenemos que imaginar qué tipo de cosas Lorenzo se le puede estar informando a un hombre como López Obrador que ahora está abriendo precisamente las puertas y recibiendo información que antes pues no tenía de primera mano por obvias razones Carmen ¿tú te acuerdas que hace tiempo a un grupo entre ellos tú y yo fuimos a la Secretaría de la Defensa y nos sometieron también a una serie de láminas en este caso buscando al Chapo ¿te recuerdas? Me acuerdo perfecto Bueno pues debió de haber sido algo similar nada más que a un nivel mucho mayor en el caso nuestro la Secretaría de la Defensa tiene yo creo que ya una tradición hay que tener muy bien preparadas sus sus láminas y sus argumentos quizá aquí la otra vez en en el tema general lo que estamos viendo es la debilidad del Estado mexicano en una condición de debilidad tan grande una de las instituciones menos débiles es el ejército y la armada el ejército metiendo a la fuerza aérea ahí es lo menos débil dentro de una estructura muy debilitada dice Denise bueno el mes pasado fue el mes más violento y así nos podemos ir yendo a otros meses pero eso no se debe al ejército o el ejército es solamente una parte del tema si esta violencia no es posible atacarla nada más vía el ejército o la policía como se ha estado haciendo desde hace tres sexenios desde el de Fox porque Fox fue el que habló de como nos lo recuerda hace unos días Jorge Carrillo Lea él fue el que habló de la madre de todas las guerras contra el narcotráfico ahí si separamos esa frase entre madre y guerras podríamos ir calar un poquito más hondo pero dejémoslo de lado a lo de las madres y las guerras el punto es que llevamos ya esos tres sexenios aquí hay que meter lo que Durazo señaló y que no se ha hecho que es rastrear el dinero cerrarles las venas de los dólares porque mientras no se haga eso no es posible realmente tener una respuesta clara ni policía ni ejército aunque tengamos la mejor policía y un ejército distinto van a poder enfrentar a este fenómeno se trata también del dinero y ahí entran las instituciones civiles de la sociedad entra la investigación desde hace muchos años la Secretaría de Hacienda tiene una unidad de investigación y es ahí donde está la gran debilidad en las instituciones civiles ahí están los corruptos ahí están los empresarios que usan de este dinero y toda la trama que envuelve ya a una parte considerable de la sociedad el el ejército no es la explicación si lo hace o no lo hace si lo hace bien o no lo hace bien es que no lo puede hacer bien pero la policía por sí misma tampoco entonces la problemática está en toda la estructura institucional donde están los eslabones más débiles y los eslabones más fuertes aunque a mí tampoco me gusta un eslabón fuerte dentro de sus debilidades porque tiene muchas está el ejército y la armada son lo menos frágil porque bueno la educación desde muy jóvenes de sus efectivos la socialización de esos efectivos que no está en su socialización y en su visión del mundo el respeto a los civiles pero eso ha sido siempre desde siempre sin embargo no son ellos los que derribaron lo que había más o menos de un estado semi estructurado etcétera fueron las élites civiles ellas son las responsables y sí le echaron la la culpa y la responsabilidad a las policías y al ejército entonces en esta coyuntura realmente histórica en la que estamos viendo un cambio de régimen o al menos el intento de un cambio de régimen sin antes haber tenido una revolución o un movimiento armado etcétera bueno hay muchas cosas que van a quedar parchadas que van a estar mal que no son ideales esta es quizá el área en que se ve con más claridad porque es la que nos involucra a todos hay otras áreas en que no son tan dramáticas y que va a estar en chino componerlas como es la redistribución del ingreso la justicia social no son tan no presentan muertos en las calles todos los días pero ahí está una de las áreas por las cuales se puede explicar parcialmente el auge de ese crimen organizado que la fuerza armada por sí sola ni la policía ni el ejército puede resolver es que hay que verlo en un gran contexto y por lo que se refiere a la guardia nacional yo también estoy bastante intrigado durazo dijo que no pero el jefe de durazo dijo que sí y donde manda jefe el otro obedece qué es lo que se está pensando en guardia nacional a la mejor Carmen es nada más una especulación es una mezcla de lo que hay de ejército y de policía es cierto no se puede ir al ejército como dice Denise y decir oiga me robaron la cartera tampoco se puede ir a una por una policía porque le roban lo que le queda uno fuera de la cartera pero no está hecho el ejército para esas investigaciones entonces este híbrido que en principio recordemos que la guardia nacional ya existía en México y que en algunos momentos fue una fuerza más importante que el propio ejército en el siglo 19 por ejemplo la guardia nacional de zacatecas porque tenía recursos porque estaban involucrados los ciudadanos etcétera hay que estudiar esto de las guardias nacionales pero en fin pareciera ser una mezcla una posible mezcla de algo en lo armado tan eficiente como el ejército y en lo de la protección de los civiles lo deseable no es lo que hace la policía porque tampoco protege pero en fin sería deseable que se comportaran como policías un ejército no puede comportarse como policía y una policía le queda queda muy chiquita para comportarse como ejército algo una combinación pero no lo sé es que estamos en una en un terreno incógnito dejaron esto aunque se quejan de lo que dijo Durazo dejaron esto hecho una desgracia y Renato Sales dice no no nada de desgracia la situación está bien y Peña Nieto en una de sus declaraciones de despedida dice que que el país está en paz que lo entrega lo entrega muy bien una de dos o él vive en otro país o cree que nosotros no sé no entendemos cuando se usan esos conceptos de que el país muy bien lo dejó muy mal pero entonces la respuesta no está realmente nada más en el ejército y finalmente esto de que el general sin fuegos y el almirante soberón son los que van a ponerle a Andrés Manuel un un paquete escoja usted de aquí al general y al almirante que debe de dirigir la secretaría si si es una limitación en otras partes eso no se hace yo no veo al pentágono diciéndole al presidente norteamericano incluyendo a trump oiga nosotros le vamos a decir de dónde escoge a su secretario de defensa pero aquí sí es una un una reminiscencia de el ejército de fines de la colonia en donde tenía un estatus el ejército de la iglesia que les permitían una cierta independencia y en el siglo diecinueve el ejército fue pues la institución más fuerte y con la revolución también entonces son reminiscencias de otras épocas que deberíamos de quitar sí hace tiempo que las debimos de quitar pero ahora que está todo tan complicado que tiene tal cantidad de retos el nuevo gobierno que también echarse esto ese trompito a la uña es ya pedirle demasiado pero en el plazo futuro sí tenemos que pensar en que va a llegar un momento en que no sean generales que no sean almirantes los que estén al frente de esas secretarías y que México se meta a la normalidad democrática también con el ejército pero por ahorita yo no lo veo ni posible incluso quizá ni recomendable porque se echarían más problemas a la agenda del nuevo gobierno de los que ya tienen que son muchísimos bueno pues la discusión abierta sobre esto que declaró Andrés Manuel el viernes pasado la reunión con el ejército y todo lo que han comentado ustedes esta mañana con amplitud y bueno seguiremos de cerca esta discusión con el ejército Gracias.